El circo por los relojes Rolex, la puesta en escena de Ina, ¿qué ha sucedido? Bueno, a raíz del allanamiento a la vivienda de Ina Boluarte y al allanamiento a Palacio de Gobierno, Ina Boluarte ha emitido un mensaje a la Nación, ha dicho que la medida de la madrugada es arbitraria y abusiva, en alusión al allanamiento a su vivienda. Bueno, no es una medida arbitraria y abusiva. La Fiscalía ha considerado que Ina Boluarte actuó en rebeldía, de que Ina Boluarte estaba retardando la investigación. Ya se sabe incluso que Ina Boluarte estaba en su vivienda cuando se realizó la diligencia del miércoles. Fue la propia Ina que no quiso abrir las puertas de su casa para que entraran los fiscales y fue la propia Ina la que no quiso presentar los relojes Rolex. Es por eso que la Fiscalía tomó la decisión de allanar la vivienda de Ina Boluarte y después allanar el Palacio de Gobierno, donde, según la Fiscalía, se han incautado los relojes Rolex de Ina Boluarte, aunque el abogado de Ina Boluarte dice que no, que no fueron incautados, que solamente le tomaron fotografías. Pero el hecho es que estos allanamientos se han producido por la actitud de Ina Boluarte de entrar en desacato, de obstruir a la investigación que ha estado realizando la Fiscalía. Aparte de eso, hay un antecedente. El allanamiento no solamente a Palacio, sino también a la vivienda del presidente Pedro Castillo. Se dijo en su momento que esto iba a sentar un precedente para otras personas que ejercen la presidencia. Bueno, le ha pasado a Ina Boluarte. Así que esto no es una medida habilitaria ni abusiva. Además, Ina Boluarte también ha dicho que desde cuándo la prensa se preocupa por lo que usan los presidentes. Bueno, el tema es que ella está usando unos relojes de lujo que no puede justificar con el sueldo que tiene, ni menos con el sueldo que tenía antes de que usurpara la presidencia o que ejerciera la vicepresidencia o el cargo de ministra de Inclusión Social. Porque ella salió con esa excusa burda de que su reloj Rolex era un reloj de antaño. Ella con el sueldo que tenía René no puede justificar haberse comprado un reloj Rolex ni siquiera con el sueldo de ministra o vicepresidenta y menos ahora que usurpa la presidencia que gana menos que cuando era ministra de Inclusión Social. Entonces, no es un tema sexista. Esa es la típica excusa de Ina Boluarte porque lo mismo dijo cuando estallaron las protestas contra su gobierno. Salió a decir de que la izquierda estaba detrás de todo eso y que no aceptaban a una presidenta mujer. En primer lugar, la izquierda no estuvo detrás de la protesta porque la izquierda apoyó el golpe de Estado de la derecha. La izquierda, después de que hubo el estallido social, se sumó a las protestas de forma oportunista. Pero no era una cuestión sexista de rechazo a Ina Boluarte durante las protestas, ni tampoco ahora. Esas son excusas burdas de Ina Boluarte porque no puede explicar cómo ha obtenido estos artículos de lujo. Aparte de eso, Ina Boluarte dice que está siendo atacada sistemáticamente para generar una inestabilidad política. Bueno, la inestabilidad política la ha generado desde un inicio sus aliados de la derecha. Ellos fueron los que generaron la inestabilidad política, primero conspirando contra el presidente Pedro Castillo, buscando arrinconarlo hasta que finalmente le dieron un golpe de Estado. Y después, precisamente a raíz de ese golpe de Estado y de la usurpación de Ina Boluarte, se generó una mayor inestabilidad política porque estallaron una serie de protestas en contra del gobierno ilegítimo e ilegal de Ina Boluarte y contra el Congreso que vacó ilegalmente al presidente Pedro Castillo para poner al usurpador a Ina Boluarte. Eso es lo que generó la inestabilidad política y eso es lo que generó la actitud represiva de Ina Boluarte, que quiso aplastar la protesta, que quiso buscar la estabilidad política con un baño de sangre. Bueno, ahora nuevamente estamos ante una crisis política porque ella no puede explicar cómo obtuvo estos relojes Rolex, esta pulsera Cartier. Entonces aquí la crisis política no es de ahora, comienza desde el momento en que el presidente Pedro Castillo ganó las elecciones y la derecha no quiso aceptar el resultado electoral, buscó conspirar contra el presidente, logró dar un golpe de Estado, impuso una dictadura y ahora no solamente esta dictadura tiene las manos manchadas de sangre, sino que también tiene a su máxima representante acusada de enriquecimiento ilícito. Y también salió Ina Boluarte a decir que se está difundiendo información tenenciosa y llamó a defender la democracia, llamó a los partidos políticos a que cierren filas en defensa de su gobierno. Bueno, ella sale desafiante diciendo que esta presidenta no se rinde. Claro, porque previamente sabía que los distintos partidos políticos de la derecha se habían pronunciado en favor de ella, diciendo que había oscuros intereses detrás del allanamiento, pronunciándose en contra de la vacancia, rechazando incluso el allanamiento a su vivienda. Entonces lo que hemos visto es simplemente una apuesta en escena de Ina Boluarte, un circo armado porque no puede justificar cómo ha obtenido esos relojes lujosos, esa pulsera costosa y eso demuestra de que Ina Boluarte se siente cada vez más arrinconada. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos. ¡Gracias!